hola bienvenidos a un nuevo vídeo sobre minería en la nube y trading hoy vamos a hacer el análisis de una página en sí es un navegador el cual lleva incorporado un sistema de minería de bitcoin gratuito o también ampliable si se hace algún tipo de inversión que hará que ahora os explicaré los tipos de inversión es para para digamos multiplicar lo que es la velocidad de minado bueno en fin el navegador se llama cristo tab muchos ya lo conoceréis porque lleva muchos años en ya muchos años en funcionando es una extensión o una aplicación es un navegador prácticamente idéntico a google chrome por lo cual pues tan solo para registrar o simplemente tendréis que iniciar sesión con vuestra cuenta de google y ya está incluso se importarán vuestros marcadores todo todo lo referente a la cuenta vuestra de google chrome pues la cuenta de google pues se importará y tendréis un navegador completamente operativo va muy bien va el ligerito no quizá vaya incluso mejor que cron bueno pero eso ya es cuestión de de que lo probéis y demás bueno pues como he dicho simplemente o iniciáis iniciar sesión o descargáis la os dejaré el enlace abajo la descripción como siempre para que podáis descargar el navegador lo instaláis lo podéis instalar tanto en el pc como como en el iphone en la tablet y lógicamente en android en vuestro smartphone lo cual es muy buena idea porque podéis caminando con el teléfono y a la vez con el ordenador y después como siempre sabéis pues para ampliar un poco las ganancias pues lleva su sistema de referidos que es como si fuera una red de mineros que sólo es lógicamente si tenéis la red de mineros más gente pues pues minará minará más y vuestras ganancias serán mayores bueno pues en principio yo lo tengo pantalla completa arriba os sale el iconito de eso pero bueno aquí también se puede activar aquí abajo en que como veis pues el precio actual del bitcoin y vuestro saldo de minado y algunas cositas más bueno pero lo voy investigando porque el navegador es como cron y entonces tiene tenéis todas las opciones que os da cron pues este navegador también los da bueno pues entramos a la sección de minado simplemente pues dejáis si no vaya a utilizar el navegador pues hay el navegador minimizado y y está minando con lo cual quiere decir que no que no nos interfiere para nada con vuestros otros navegadores y demás bueno en principio como he dicho funciona en pc en smartphone en tablets o sea que que podéis tener una buena red de minado que siempre será mejor para para ampliar las ganancias bueno lo primero que encontráis arriba es la velocidad de minería yo lo tengo puesto al máximo porque total los consumos de recursos es lo que quería deciros que esto tenía en mente pero no me salía los recursos de sistema son muy bajos son muy bajos yo llevo minando dominando más o menos un día y como veis aquí pues ya tengo casi 8 centavos de dólar minado solamente con un equipo y y bueno un equipo y el móvil la pregunta del millón del móvil el consumo de datos del móvil y es mínimo el consumo de batería del móvil es mínimo yo no no he notado siquiera de que tengo la aplicación funcionando en segundo plano simplemente dejáis abrir el navegador en el teléfono lo minimiza y lo dejáis ahí trabajando en segundo plano y estáis mirando tranquilamente con el teléfono y además además del ordenador y ya lo digo no el consumo de recursos tanto de internet como de datos y de batería y además es mínimo no no se nota yo no he notado variaciones en el consumo de la batería del móvil importante no se calienta el móvil no se calienta por lo menos yo tengo un iphone y el iphone está siempre frío y está minando lo cual quiere decir que que es buena señal para aquellos que necesiten por un nivel de batería y un nivel de efectividad del teléfono lo cual quiere decir que que va muy bien va muy bien en el teléfono en el ordenador pues bueno me imagino que como en el teléfono el minado lo hace a través de la cpu yo lo tengo al máximo y he probado otros 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 mineros otros mineros y el ventilador se pone al máximo suerte desprende un montón de temperatura y la velocidad y el eliminado de ingreso prácticamente es igual que con cristotap o sea que está muy bien conseguido esta aplicación este programa este navegador porque de hecho hombre no sé si en el micro se escuchará no creo que se escuche pero el ventilador no suena apenas lo cual quiere decir que está trabajando está minando pero no pero no la máquina no se esfuerza ni te ralentiza el pc o sea que por ese aspecto un 10 para este personal de cristota bueno como he dicho aquí podéis poner la velocidad de minería yo lo tengo al máximo porque ya he dicho el consumo de recursos prácticamente no se nota aquí tenéis para activar el cloud boss que lo que hace que aumenta tu minería puede aumentar tu minería bueno le vamos a dar para que veáis los planes aquí tenéis los planes aquí es como si dijéramos si invirtiera y no igual que si entra en una página de minería en la nube pues según vuestra inversión pues pues ahí tenéis la velocidad de minado aquí os dice que tiene de límite de dispositivo 1 3 y 5 tenéis para multiplicar por 2 por 4 por 6 por 8 por 10 por 10 por ejemplo el precio sería 19.49 euros yo trabajo en euros como ustedes sabéis al mes yo lo veo muy caro para tener una aplicación que puedes dejar en segundo plano generando bitcoin gratis y sin necesidad de marearte la cabeza si es invertido no invertido pero bueno esto ya lo dejo vuestra elección estamos bicheando un poco y ahora tienen oferta tiene aquí unas ofertas que quizás mira mira aquí la tiene oferta muy buena que con 5 tenía un límite de 5 equipos y por 8 de velocidad y son 8 euros al mes con lo cual sería interesante bueno aquel que quiera que lo puede probar porque porque si su pc hombre si los pc son antiguos la velocidad de minado siempre va a ser inferior pero si tenéis un procesador rápido yo tengo un core i7 más o menos la velocidad minado ahora mismo porque estoy haciendo estoy trabajando pero cuando el ordenado está en reposo lo los 1400 que has que me pone aquí se me van por encima de 3000 o sea que esto sube sube si tenéis el ordenador en reposo y yo lo tengo y minimiza por ejemplo la página no tiene minimizada se va al doble de la velocidad minado por eso lo digo que ahora porque está se está grabando el vídeo hay varias aplicaciones abiertas y esta es la velocidad de minado que normalmente yo tengo el doble con un core i7 para que más o menos hagáis la idea de velocidad de minado bueno aquí tenéis los planes del multiplicador aquí pues mira desde un euro 20 al mes pues es cuestión de hacer una como digo yo siempre probando con poco hacéis la prueba con poco y veis la velocidad que tenéis de minado y cogéis el multiplicador que esté dentro de vuestras posibilidades y apuntáis digamos la fecha de la inversión y cuando pase el mes que os dirá si queréis pagar otra vez el multiplicador pues veis si os ha sido rentable así que en principio esto como siempre lo de vuestra elección yo no obligo a nadie que esto es una opción que trae adicional que la voy a cerrar y que la que el ordenador como ya veis pues por sí solo va generando pasivamente va generando más generando bitcoin yo llevo generado pues mira aquí lo pone 0,07 dólares más o menos menos de un día porque lo instale lo instale ayer pero era más tarde de la hora que es ahora mismo de que estoy grabando el vídeo lo cual quiere decir que me imagino que saldrá sobre unos 10 céntimos de dólar 10 centavos de dólar diario con un equipo solo lógicamente el secreto de este navegador o de esta página es igual que todas las páginas de minería que es tener un aquí tiene la red de minería que yo ahora mismo pues tengo uno porque solamente tengo mi móvil con la misma cuenta abierta y sólo tengo uno en la red de minería pues como siempre os digo pues publicitar amigos conocidos familiares redes sociales páginas web todo hacer vídeos en youtube y nada aquí tiene su sistema de referido que aquí os da vuestro enlace de referido para que invitéis a vuestro a vuestro digamos a todos los que queráis según vuestras posibilidades ya he dicho redes sociales conocidos correo electrónico de amigos bueno etcétera y en principio pues pues aquí os da un tiene un par de así lo he probado por ejemplo puedes compartir directamente de comparte el enlace tu enlace y con una pequeña miniatura y una breve explicación de cristo tab aquí pues en telegram en twitter en facebook bueno aquí en varios en varios sitios de redes sociales aquí tiene te dice que la actualización de saldo se hace varias veces a la hora si no tienes cuenta puede importar marcadores puede ajustar velocidad minería como viste ahí arriba compartir todo el enlace personal no usa cristo tab cada día para continuar con la minería los ingresos utiliza cristo tab browser como navegador de acceso diario que funciona muy bien no lo puedo recomendar como navegador ya lo digo que si puede que incluso vaya un poquito más más rápido que google chrome o sea que y es igual que google chrome así que el que utilice google chrome pues lo puedo utilizar y ahí está mirando y retirada de fondo la realidad de fondo creo que creo que son qué a ver aquí 0,000 aquí sería un 1 ese sería el mínimo de retiro que por mis cálculos pues más o menos serían 10 centavos de dólar o sea que cada que veis que tenga 10 centavos de dólar los puedes retirar a tu billetera de bitcoin bueno pues aquí en principio como veis está lo que es la red de minería y aquí me dice que yo tengo una una red de minería de nivel 1 tengo una referencia y un minero activo que es mi móvil aquí os da vuestro saldo y como dice pues amplía tu red ganará más rápido y gana más compartiendo tu enlace de referido en en todos los sitios que puedas lógicamente bueno pues el navegador en principio está bien bueno si queréis vuelvo a navegador pongo un momento para que lo veáis aquí está el navegador pues el navegador es prácticamente tiene todas las opciones de google chrome veis como ven los mapas youtube drive y todas las redes sociales y demás podéis cambiar los fondos la verdad es que el navegador está bastante completito perdón y podéis usarlo podéis usarlo tranquilamente que va perfectamente y ya os digo va como google chrome no tenéis que tener abierta la sección de minado para navegar lógicamente como veis aquí va a estar el contador de ganancias tanto en bitcoin como en dólares y después pues vuestro navegador lo va para hacer una navegación normal vuestras búsquedas y demás como ya os digo yo para que veáis yo inicié sesión con mi cuenta de google y lógicamente pues mirad veis están aquí todos yo no tuve que importar nada 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 más abrir sesión pues tienes aquí todos tus marcadores lo cual quiere decir que el navegador va bien está la sección de minado que esto lo minimizáis y lo dejáis en segundo plano si no queréis utilizar navegador y podéis usar vuestro propio navegador así que en principio es otra opción como he dicho siempre para para tener ganancias pasivas lógicamente siempre os digo lo mismo las inversiones siempre que sean pequeñas siempre para inversiones pequeñas y muchos frentes abiertos para que hayan muchos piquitos que a final de mes pues generen una ganancia que podréis tener en una página con una inversión pero sin tener la seguridad de que podréis perder vuestra inversión o no aquí si queréis por no invertir y si invertís no creo que haya problema porque esto lleva mucho mucho tiempo lleva lleva años yo llevo viendo los años por ahí y por ahí he visto algunos vídeos que siguen pagando sin problemas lo cual quiere decir que que os la recomiendo así que ahí abajo en la descripción como siempre os dejaré el enlace para que para que descarguéis la aplicación la podéis descargar como he dicho tanto en pc como en en android y en sistema ios no hay de apple no y bueno como siempre os digo si queréis estar al tanto de todas las novedades y demás que que yo vaya por ahí investigando de páginas que como sabéis yo siempre suelo hacer el vídeo cuando cuando pruebo una página con inversión y hago y hago mis retiros y me llegan bien pues entonces hago el vídeo aquí bueno en la descripción de los en principio no he hecho ningún retiro sé que no va a haber problema y tampoco como veis pues es necesario invertir así que sí como ya os digo siempre para estar al tanto de todas las novedades suscribirse a mi canal activar la campanita y si os gusta el vídeo por edad y un like y por mi parte pues nada emplazar para el próximo vídeo y ya os contaré otra novedad de de la minería en la nube o otra así que por mi parte nada más que deciros y me despido de vosotros que tengáis un buen día y sería hasta la próxima venga hasta luego y